Viento polar Que viajas desde el sur silbando tu canción Pastoreando ballenas Cielo que vas Cambiando de color invocando tormentas Nube que te encuentras Otra vez la cordillera Lluvia que te entrenas a la arena negra Y aunque arrastras tu pena Desde el mar al mar Cuento las horas Ya volviste a los fantasmas Yo que me olvide de todo Menos de ti Sigo esperando Lluvia 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 sigo esperando la aurora, sigo esperando la aurora, la aurora, la aurora. La aurora, la aurora, la aurora. La aurora, la aurora.